Gracias por venir a este acto de cierre del proyecto de prevención de consumo problemático de drogas y alcohol que llevamos adelante con Diego y con el equipo de CIESU desde hace dos años. La idea de hoy es contar los resultados de los proyectos que se ejecutaron este año, pero también poder hacer un raconto de lo que hicimos en los dos años del plan de prevención. Estos proyectos tuvieron por algunos de ellos un énfasis en lo educativo, en trabajar con adolescentes, con jóvenes, también con referentes familiares y uno de ellos ha diseñado una guía de información, derechos y recursos para familiares y personas que tienen problemas con el consumo de drogas, digamos que tengan información muy actualizada sobre dónde y cómo poder tratarse o abordar su problemática. Han habido charlas de especialistas, también se desarrollaron herramientas didácticas para que esto no quede solamente en conversaciones serias, sino que haya un trabajo metodológico más desde el punto de vista vivencial, recreativo y la verdad que estamos muy contentos porque se ha movilizado mucha gente y también con buenas actividades. Creo que logramos, sobre todo con las nuevas generaciones, señalar que el consumo de bebidas alcohólicas si bien es completamente legal y está incorporado a nuestra cultura, implica riesgos para la salud. Hemos tratado de sumar, por un lado capacitación, por otro lado recursos, acompañamiento y somos conscientes que las personas que hoy están llevando adelante estos proyectos están muy motivadas a seguir adelante. Ni que hablar que allí la Junta Nacional de Drogas, el municipio, el Ministerio de Salud Pública tienen ahora también un poco la oportunidad de seguir acompañando a estos núcleos de trabajo que ya están funcionando en la región, digamos de Ciudad de Durazno hasta aquí, hasta Paso de los Toros para que puedan seguir. Ellos tienen una gran motivación por seguir trabajando.